Hola, vamos a hacer anime polleces tácticas hoy. Vale, en principio ya dije en otros días que a lo mejor hoy lo hacía más corto y metía Persona 3 hoy también porque mañana no puedo hacer live stream, pero al final mañana sí que puedo hacer live stream, en otras palabras, nada de nada. Vamos a hacer anime polleces. Y eso es todo. Porque en principio mañana sí que puedo hacer live stream, a lo mejor lo tengo que empezar un poco más tarde. Pero sí que voy a poder estar aquí por la tarde, así que... Así que nada. Es que en Persona 3 nos hemos quedado justo antes de un jefe, entonces habrá eventos, historia y digo, lo hago. Si hago oídos live stream y hoy, y en el Persona Táctica también están pasando cosas de historia, también va a haber eventos, también van a hablar y eso. Justo, esta semana era justo la semana que no puedo hacer dos fragmentos a lo mejor más corto de este juego y del otro. Justo van a ser días que a lo mejor van a pedir el tiempo que haga falta para llegar al siguiente punto de la historia y eso es todo. Así que, sea lo que se pueda. En otras palabras, ¿a quién llevamos? El gato, el prota y el equipo de velocidad ya participó. Ah, Dios. Esta partida no parece muy grande. Makoto, Harui... An o Ryuji. Ah, Ryuji es mejor a lo mejor para ataques en grupo, pero tampoco puede ser que haya mucha gente en... Ah, para este grupo, venga. Eso sí, hay tres grandullones. Ah, aguanta seis turnos. Es una cosa de estas de aguantar. ¿Aguantar? Ya, pero espera. Nosotros aguantamos matando. Derrota a nueve enemigos, es lo único que me piden. Como requisito. Y también hay botones. Ah, porras, espera un momento, porque he cogido a la que no sabe moverse. Estos botones realmente no cambian gran cosa el escenario, ¿no? No sé muy bien por qué querría o no activarlos. Los enemigos estos pueden saltar estos huecos. Tengo que matar a unos cuantos enemigos también. El paraguas este de las narices... Es lo que más me va a tocar la moral. Pero por algún motivo me está dando la espalda y sí que les puedo atacar. Interesante concepto. Ahora, quiero atacar con un Fuka barra Haru barra Fuka. Que no sabe correr, aunque le demos un turno extra. O hacemos cambio de sitio. Aunque no sé muy bien, quiero realmente matar a estos. Entonces tú pasa lo mismo contigo. Interesante. Vale, hagamos triángulos. Muchos, pero que muchos triángulos. De todas formas, realmente, la tercera punta del triángulo me convendría que estuviera por aquí atrás. Pero claro, no va a poder ser. ¿Por qué los botones en esta partida? Bueno, quédate aquí por el momento. Vamos a hacer nuestras cositas. Y tú... ¡Ah! Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Podemos atraer a los... Grandullones. Anne también atacaba en grupo, ¿no? Anne a lo mejor podía haber pegado a varios grandullones a la vez para atraerlos. Aún podemos intentarlo, porras. ¡Ajá! ¡Uh! Idea interesante. Y por esto hay que tener mucho alcance en las armas. ¡Venid a por mí! Ya verás qué risa. Ah, pero tú no vas a llegar a pegarles a los dos a la vez, ¿no? Bueno, da igual. No tengo por qué. Aunque sea, vamos a fastidiar un poco. Mis triángulos. No hay forma de que pueda llegar a hacer ningún triángulo por ahí lejos, ¿no? Pues por lo menos... Toco un poco la moral. Sobre todo si los retraso. Es un nivel de aguantar seis turnos, o sea que habrá refuerzos, ¿eh? A ti no te he visto. Poneros cerca. Solamente conseguiréis que haya triángulos eventualmente, pero ¿cómo? Eh, tú estás al descubierto. Ponte en posible triángulo. Anda, tenemos unas escaleras aquí, no las había visto, qué burro. Porque sería buena cosa. No les he movido, una lástima, pero no pasa nada porque están poniéndose en posiciones triangulares. Triangulares, te digo. Para empezar podría hacer este triángulo, pero seguro que se puede mejorar. Bonito triángulo, me gusta este triángulo. Ahora, tal vez no lo debería hacer Conan, que Anne está en una posición un poco más precaria. Debería hacerlo contigo. ¿Ves? Ahora sí estamos haciendo triángulos. Triángulos de verdad. El único problema es... Ah, no, ¿sabes qué? Lo he hecho mal. Sé que tenía que haber hecho el triángulo Conan. Makoto está más cerca del enemigo este de aquí abajo. Y encima está el descubierto, vaya, por Dios. Eh, ¿qué se le va a hacer? Quédate aquí, por lo menos, por ahora. Esto de resistir es... Mátalos a todos. Me da igual lo que me digan. No, me ha paralizado. Oye, eso no vale. Vale, esto puede que sea bueno en lugar de malo. No puedo moverme. Pero Freila tampoco me salva. A toda máquina me mueve, ¿verdad? A toda máquina creo que me mueve. Pero no es posición buena de triángulo esta tampoco. Solamente veo a este enemigo. Lástima. Haru. ¿Tú puedes contribuir algo a esta situación? Si pudieras mover a alguno... Estaría bien. Pero ahí se pone en cobertura también. Podemos... Que nunca lo hago. Sio. Sio los mueve, pero también lo voy a llevar a cobertura. A no ser... Ay, pero a lo mejor te he puesto en mal sitio para triangular la situación. Solamente puedo mover a Anne. Ah, es suficiente triángulo. Espera, lo tenemos. A ver. Ya sabéis lo que digo siempre en estas situaciones, ¿no? Estos son gajes del oficio. Si tengo que disparar a mi aliado un poquito, le disparo. Makoto está paralizada. No puede ser parte del triángulo. Mierda, se me queda. Cojo el triángulo. Vaya por Dios. Permite una acción consecutiva. Por lo menos podría moverme a donde me saliera de las narices. Voy a lanzarle... A este de aquí, que es muy pesado. Nah, a este de cerca. Toma. No tendré nadie que pueda curar a estados alteraos, ¿verdad? Tendría que haberlo mirado antes de atacar. Te deja descubierto todos los triángulos que podríamos estar haciendo aquí. No he comprado curas con nadie. Perdón, Makoto tiene cura. A lo mejor es de la persona. Pero claro, voy a perder el turno. Pero a lo mejor sí que puedo hacer el triángulo ahora con ella. Espérate. Espérate. Espérate, que a lo mejor cuela. ¡Ey! Los triángulos han vuelto. Vale, la única lástima es que tampoco estoy en el mejor sitio del mundo. A lo mejor aquí serviría darle al botón rojo. Para poder bajar. Pero todo el mundo se ha movido ya. Solamente puedo matar a estos dos. Ni siquiera mato al tambor. ¿Cuánta vida tienen los tambores? Y no hay forma de que pueda aprovechar esto mejor. Bueno, se ha intentado. Pero hay que terminar esta partida rápido. Que hay que hacer historia. Mucha entretenidísima historia. Sube arriba un momento y no paralices otra vez. Gracias. No sé ese que está. ¡No! ¡No hagas eso! Los enemigos no son enemigos ni son nada. Tenemos un grupo que va bastante en área. Los grandes eran lo único posible el problema. ¿Te has puesto en medio de las escaleras? ¿A que sí? ¿No me lo puedo yo de creer el tambor este? Y no puedo moverle. Tú te has quedado sin cobertura. Lo cual muy inteligente por tu parte. Pero no voy a poder meterte en el triángulo. No veo la forma. Te vas a quedar fuera de triángulos. Entonces no voy a poder iniciar el suso dicho. Ahora mismo me vendría bien poder bajar abajo. ¡Uh! Espérate que puedo. Vale. Lo único que nos hace falta es un nuevo ángulo en la vida. Haru, tú quédate como punta de lanza otra vez. Aunque más bien te estás quedando en la retaguardia. Pero bueno, ya me entiendes. Sal de la cobertura, anda. Cansinaco. Vale. Ahora Ann. Podría iniciar. Porque no mata. Maravilloso. ¡Ah! El único problema es que no puedo bajar aquí abajo. Eh, y ese tío ni siquiera... Ah, no. Sí está. Sí está descubierto. Vale. Esperaba poder aprovechar doble triángulo en lugar de un solo triángulo. Pero no voy a poder meter al tonto de abajo, macho. Estúpido tonto de abajo. Oye, es verdad. ¿Y no hay megáfonos en esta partida? Qué extraño. Vale. Me gustaría iniciar esto con Ann. ¿Por qué? Porque Makoto tiene que pegarle al tonto de abajo por lo menos una vez, macho. Yo no sé cómo puede ser tan tonto de abajo. A ver si podemos moverlo del sitio de alguna manera. Oye, ve este de ahí... Me he quedado sin cobertura con Makoto. Ups. Por lo menos ha subido. ¡No! Hijo de perra. Vale. Mientras no se queden las escaleras... Ah, vaya. Sí, ya. Me he dado cuenta de tener que haberme quedado en la cobertura. Olvidando mecánicas básicas. Más tambores, no. A ver. Lo primero es lo primero. Tú eres tonto. Pero te vas a morir, o sea que no puedo hacer triángulos. Pero tú eres tonto. Lo segundo. Un Freila les mueve y eso es bueno. Pero me vuelvo a quedar sin coberturas. Para. ¿He matado ya a nueve enemigos? No sé si me lo marca todavía. ¿Cómo hacemos esto? Si es que se pueden hacer triángulos siquiera. Ah, porras. Si pudiera... Moveros. Y luego atacar con Fukaharu. Menos mal que por lo menos el lanzagranadas tiene rango, oye. Me podría mover. El único problema es que no me puedo mover lo suficiente. ¡Ah! Otro FEN fatal para otro turno extra, tal vez. Pero aún así no creo que pueda llegar a hacer un triángulo decente. O sea, han ido las cosas demasiado al lado, por el tonto de abajo. Esto lo hago realmente no por el ataque, lo hago por el turno extra. Ah, no estamos... No estamos al alcance... De la situación. Ah, a lo mejor les puedo matar. Nah. Los voy a atraer hacia mí, lo cual no sé si va a ser estupendo, pero... Y ahora no los veo. ¡Ah! Bombad algo. Esto se supone que era de aguantar, porque me vienen muchos enemigos, pero bueno. Yo es que prefiero ir a por ellos. No te quedes en la zona de curarte encima, curándote tú mismo. Eso es trampa. ¡Meteros en mi triángulo! Eso no son refuerzos ni son nada. No pensaba que pudiera darle a través de eso. Vale. Tenemos un turno extra aquí para empezar. Aparte, podemos dejarlo en una posición ligeramente más triangular. Me gustaría meterte a ti también en esta situación. Ok, perfecto. Vale. Ahora. Ahora es cuando hay que aprovechar el triángulo para incluir también al tonto del... Al tonto del... Tambor número uno. De nuevo, estoy iniciando el triángulo en una posición no muy buena. Pero bueno. Fuka. Podría mejorar el triángulo. ¡Uh! Este triángulo me gusta más. Se quedan un par vivos, pero bueno. No es todo lo malo. Es la filosofía de King Kong. Si todos los enemigos están muertos, no pueden hacerte daño. De esa forma aguantaremos. ¡Uh! Te mueres tú también. No me vendría mal. Estoy todo el mundo sin cobertura. Espero que le den. Nueve enemigos hemos matado, ¿no? Oye, me falta un tambor, ¿verdad? ¡Ah, no! El tambor se murió también. ¡Ah! Quédate por aquí atrás en alguna zona útil. Fácil, sencillo y para toda la familia. De nuevo. Lo tengo puesto en dificultad difícil, pero realmente la dificultad difícil lo único que cambia es... Perdón. Lo único que cambia es que puedes hacerle daño a tus aliados. Si simplemente aceptas ese hecho, realmente la dificultad difícil y la dificultad normal son iguales. No sé qué cambiará en la dificultad extrema o cómo se llame. Pero... ¿Eh? Realmente la dificultad difícil y la normal es lo mismo, pero... ¡Uy, fuego amigo! ¡Qué más está! Acéptalo y ya está. ¿Cómo ibas a terminar esa frase, Yusuke? Como... Si de repente al que odian es este, ¿todo tiene sentido? Porque realmente no tiene nada de sentido. Que le den a Nasuhara. Ah, no, perdón. Nasuhara es Erina. Bueno, vale. Eso sí es peor, pero... Cadálogo con su tema. ¿Más flashback? Tiene un flashback, pero bueno. Pero no vale, sigue viva. Lo único es que... Mira, se ha jodido el ojo. Por eso nuestra Erina tiene el ojo tapado todo el rato. ¡Uh! Tenía que haber alguna revelación. Ah, mira. Y a ti te pasó algo en la mano y por eso llevas el guante. Dios, qué tontería. Desde el principio del juego... Digo, lo del ojo. Y lo de la mano es algo, pero... Ah, pensaba que se la iban a cargar. No veo diferencia ninguna, ¿no? Lo que no ves ahora mismo es la percepción de profundidad, que es lo que tiene solamente tener un ojo útil, pero bueno. No. No. No tienes que mentir. Si, alguien con medio de la mente diría que los niños que se han cometido se encargaron por eso. Y eres el único que en la escuela que pueden ventar. No es todo bien. Desculpe. ¿Qué? Desculpe, Toshiro. Solo... ...es tan desculpe. Es mi culpa. Si fuera para mí... No diga eso. No es como tú. El área que yo sé nunca me daría, no importa lo que nos enfrentamos. Vamos, ¿dónde está esa atitud de tu carefree de cuidado? Empezaremos el próximo capítulo. ¿Eso es lo que dirías, verdad? Desculpe, Toshiro. Pero... No puedo luchar más. Ha pensado que ahora después va a haber otro sitio mejor para poner la miniatura a esperar. Pero bueno... También la semana pasada ya... ...vi qué pasó con lo de... ...el vídeo este que se jodió. Pero bueno... Ya lo tengo arreglado. El único problema es que como... Bueno, ahora han bajado las temperaturas. Pero como hacía calor... Ya digo, se petaba un poco y se jodía... Se podía joder el vídeo. Se me ha olvidado que tengo que conectar... ...el ventilador este así de la base refrigeradora del ordenador un poco más... Bueno, un poco más fuerte. Entonces se puede oír a veces por el micrófono. Espero que no moleste mucho, pero... Ahora cuando vayan subiendo las temperaturas va a ser inevitable. Espero que no... Debería el micrófono filtrar ruidos externos, pero no siempre es perfecto. Eh... A veces puede que se oiga un poquito. No tengo otra forma de hacerlo, si no se puede petar. Así que es lo que hay, me temo. Pero bueno... Por lo menos... Creo que ya no va a volver a pasar lo que pasó con el Mario y eso. ¡Historia! A lo mejor con la historia muteo el micrófono para que no se oiga. Despierta, espabila. Técnicamente en el mundo que estamos es más o menos como el mundo de los sueños. Así que despierta. No te preocupes. Estoy muy abierto ahora. Solo... No puedo creer lo que un tonto que era. Me he convertido tan intoxicado por la justicia que solo me ha hecho la situación peor. Y me he convertido tan intoxicado por la justicia. Y si no era tan malo, me he convertido tan malo. 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 Hey, you sound pathetic right now, Pops. You know Arena's in trouble, right? Is this really the time to be spacing out? Yes. You're right. Phantom Thieves. I have a favor to ask. Would you just... Leave me here? It's not like I'm going to be of much use to you anyways. Okay. Now is not the time for jokes. Yusuke's right. Besides, if you stay in a place like this... If it's what's meant to be, then so be it. Who knows how many people I've hurt. All because I convinced myself I was doing the right thing. You all saw my past, didn't you? You saw how it all ended. Well, I'm not strong enough to laugh off those scars. How am I going to live with myself if I take a stand again? I'll only end up hurting all of you this time. It was all a mistake. At this point, I'd rather just... Oracle? I know what it's like to be so sick and tired of everything that you almost want to die. But even if you're in a dark place, you promised your mom, didn't you? To call that a mistake would be... Just don't say you want to run from it all by dying! Sakura-kun? I believe... Pressing on now would be a fool's errand. Yeah... It might be best for us to... Go back to the hideout for now. Hacer presión ahora, como si fuera una herida. Continuar avanzando. ¿Qué más da? I'm sorry. Bueno. He desmuteo el micrófono, menos mal. Se me va a olvidar en alguna desmutearlo. Like we thought. They're all gone now. What was their problem anyway? Attacking us out of the blue like that? I'm guessing they were created from Toshiro's memories of students who he inspired to rebel. At first, it seemed like they were divided between those who stood up to Nakabachi versus those who obeyed him. But really, both groups could be classified as people holding grudges against Toshiro-san. Yeah, but isn't that their own fault for pushing Nakabachi into a corner? I mean, it's not like Toshiro was responsible for his breakdown. In the end, maybe everyone was just looking for a scapegoat. It seems like sometimes, human beings can't help but to pin their problems on others. I won't say anyone in particular is to blame, but... That was a rough ending for Toshiro. No doubt about it. No digo que nadie tenga la culpa así, el profesor tenía la culpa, Finn. He's all right. He hasn't said anything in a while now. Ah, jeez. Fine. Let me go give him a pep talk and add a minute. Hold on, Ryuji. Hmm. One cup of Leblanc's finest. Your favorite, remember? Not that it compares to what he or the boss of the bucket. Oh, thank you. Thank you. It's bitter. Add some sugar, then. Also, sorry for hitting you. No, don't be. I deserved it. I'm a fully grown adult and I threw a childish tantrum. I'm sorry for the trouble. Don't mention it. I only lent my assistance because Futaba told me she needed help making... You've got some loose lips, Inari! I want to apologize to all of you as well. Before you do that, I think we need to apologize as well. After all, we're the ones who pushed you to go there in the first place. No teníamos más remedio tampoco. Estamos literalmente atrapados aquí hasta que no le hagamos la terapia. But in the end, you were just pushing for what you believed was right, weren't you? No one could have predicted things would turn out the way they did. Hmm. Everyone makes mistakes, and we're certainly no exception. But we do make a point of not having regrets about the actions we take. Actually, maybe we're like Natsuhara, the girl from your past. We just don't want to see them as mistakes. Yeah, I guess so. Not that we know if that's the right thing to do either. Pero no nos mentimos a nosotros mismos. Si te rindes, se acabó. Es un poco lo mismo, pero... Esta. What on earth am I doing? I take a stand? I falter. Then I get discouraged. And you all come to pick me back up. Only for me to falter again. I'm supposed to be a proper adult, but I keep getting stuck in this cycle. You know, it's actually kind of a relief finally saying the truth. Whether child or adult, there will always be setbacks and growth. There is no human disaster. Pero una cosa. La Erina Suhara sigue sin estar muerta. ¿Por qué? Actúas como si estuviera muerta. Sí, ah, pues la tía esta me hacía tilling, pero desde que tuvo el accidente... Está muerta para mí. Dios será, cabrón. No. I'm not so bold as to claim I'll be able to handle anything that may come my way. But right now, I don't want to run. I need to stick it out if I want to be true to myself. Ha ha. Roger that. Okay, then it's full steam ahead. Sakura-kun, you saved me from breaking my promise with my mother. If I ever make a fool of myself again, feel free to knock some sins into me a second time. Oh, sure, leave it to me. I'll make your head swell up like a takoyaki. A takoyaki. Well, there you have it. It seems I'll be in your care a short while longer. Tampoco... Estamos en tu mente de nuevo, no tenemos más remedio. Juntos lo conseguiremos. No te olvides de nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo? Me lo voy a pensar mejor. Ah. De nuevo, nadie la ha capturado. No sabemos dónde está. Literalmente hizo Puff y se convirtió en Chocapic. En el flashback y con nosotros también. Tío, deja de recordar cosas solamente cuando le conviene al argumento. Also, it may just be my god feeling. I can sense that Irina is there. I'll lead the way, if you like. I'm very worried about her. Let's depart the moment you're ready. Okay. Ah, eso quiere decir que tendremos que hablar y esas cosas antes, ¿verdad? O no, espero que no. Oye, no, pero conseguimos. Nos dieron la persona de este mundo, ¿verdad? Creo que hemos hecho todas las secundarias, ¿cierto? O sea, de hecho, ni siquiera puedo entrar a las misiones. Primera vez que entró el informe sin querer. Y le hablemos dos veces. Ah, claro, no tiene voz. Me había acostumbrado ya demasiado a lo bueno. Antes de buscar a Irina, siento curiosidad por la época en la que Tosiro iba al instituto. Si hemos visto ya prácticamente todo lo que había que ver, ¿no? Permíteme que te ponga el día, Haru. Con Nakabachi fuera del mapa los alumnos eligieron a Tosiro como chivo expiatorio. Parece que ese resentimiento fue lo que sentó los cimientos del reino en el que estamos. Pues ahora lo que me gustaría saber es qué te pasó después de eso, Tosiro. Seguiendo el instituto, incluso tras el incidente. De alguna manera me pareció un castigo apropiado. ¿No fue culpa tuya? Un tío loco empujó en la... Eso pasa por acercarnos mucho a la línea amarilla. También, pero bueno. De todas formas, se veía venir la escena... La escena en la que de repente... Uh, mira, estamos con trajes así de invierno al lado de las vías del tren. Digo, solamente puede llegar esto a una... Solamente puede pasar una cosa. Cuando hay personajes anime... Al lado de vías del tren... Malo. Siempre. ¿De verdad te obligaste a pasar por eso? ¿Recordáis ese lugar infernal que vemos más allá de las puertas imponentes? Sí. Acabamos de estar. Así es como vi el mundo tras la lesión de Eri. De nuevo no está muerta, tío. ¿Haberla visitado al hospital, cabrón? ¿Pasaste por eso tú solo? No había señales de que la discordia fuera a desaparecer, pese a que castigaran a Nakabachi. Cada vez más gente reclamaba a mi cabeza. Las cosas empeoraron tanto que incluso no podía ir andando al instituto. Tío, ya, tu padre seguro que con lo... Influente que era, algo hizo también, o sea... Qué raro que no te cambiaran de instituto. Para sobre todo que no te asocien con nada de lo que ocurrió en el anterior. Y en un momento dado todo acabó como si nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué? Imagino quién se encargó. De eso estábamos hablando. Fue mi padre. Pero qué raro que no te cambiaran de instituto y ya está. Aparte de silenciar a la gente y tal. Debieron de preocuparle las posibles repercusiones que mis problemas podrían haber tenido en su reputación. Se supone que movió hilos para callar a quienes me criticaban. Tampoco es que mi padre me dijera algo al respecto. Yo tampoco lo he confirmado. Menuda abusa de poder. Así son todos los políticos. Todos. Pero en última instancia le puso fin a tu miseria al instituto, ¿no? Sin embargo, desde aquel entonces descubrí que no podía oponerme a mi padre por nada. El pequeño brote de rebeldía que había sembrado Eri acabó cortado de raíz. De nuevo. Uh, brote de rebeldía. Me pregunto si esto tendrá que ver con nada. Hasta que me abristeis los ojos. No era más que una marioneta manipulada por mi padre. Tu vida acaba de empezar. Bueno, cuando salgamos de aquí. Ahora todo es diferente. Sí, todo gracias a lo que acordamos. Y también sigo sin recordar qué trato quedamos con este. Pero espero que fuera dinero. Y mucho. Imagino que Irina me daría un buen tirón de orejas si fuera un blando. Es verdad, Irina es tu entrenadora personal motivadora. Vale. Y tanto, sobre todo al principio. Aunque ahora que lo pienso, quizás era tan dura contigo porque sabía que tenías potencial. Hablando de potencial. Vale, ni que me hubierais quedado en un campamento de instrucciones suyo ni nada parecido. Joder, ¿no crees que nosotros no pensamos que tuvieras potencial? Jurado que sí. Eso, a ver. Es que con esa frente que tienes, desde el principio sabía que eras un cerebrito. Ah, yo también. Yo también creía que eras un cerebrito desde el momento en que te vi. Pero no sois muy convincentes. No solo eres irreemplazable para Irina. Para nosotros también. Literalmente cuando se acabe este juego no vamos a recordar el nombre. Yo casi nunca me acuerdo del nombre de este tío. Y estamos todavía con él. Es que se llama muy raro. Tenemos que rescatarla y largan... Ya, y larganme hospitando. Sí, noto que estamos acercándonos a la verdad de este asunto. Me dejaré la piel por ella. Llegaremos al fin de esto juntos, ladrones fantasma. No es ese nuestro nombre. Pero gracias por los puntos. El LeBlanc está en nuestro corazón. No hay de qué estudiar cómo usaba anime las máquinas y ha sido fácil. Dicho eso, el sabor de nuestro colado deja mucho que desear en comparación con el suyo. Pero es que vivimos aquí. De eso nada, estaba riquísimo. Ha pasado mucho tiempo. De solo tienes que tomar café, así que lo he disfrutado. Lo que me recuerda, ¿desde cuándo va a salir LeBlanc? Creo que fue poco después de hacerme diputado. Vi la cafetería mientras pasaba por ahí por casualidad. Pues no te hemos visto nunca. Siempre veíamos a la misma gente. A los dos viejos estos, ¿no? Y a... De vez en cuando a la hermana de esta. Pero poca más gente venía. Poco después de hacerme diputado. Vi la cafetería cuando... Me repasaba por ahí por casualidad. Al entrar me recibieron un empleado muy brusco y el aroma me lo veía su de un café de gran calidad. Le cogí cariño al sitio al instante. Desde entonces me pasaba siempre que necesitaba un tiempo a solas. ¿Eres cliente habitual? ¿No te reconocía la gente? Siempre iba solo... A ver, ¿tú conoces a todos tus diputados? ¿Eres cliente habitual? De nuevo, no me suena tu cara. No voy con tanta frecuencia como para considerarme un asiduo. Solo pasaba de vez en cuando si podía escaparme. Nunca me he quedado todo el tiempo que quisiera, pero estar ahí siempre me tranquilizaba. En el Leblanc el tiempo parece discurrir de otra manera, ¿verdad? Es un sitio donde puedes evadirte del ajetreo de la ciudad y centrarte en ti, ¿no te parece? Tal cual, tiene un no sé qué, imagino que a lo mejor haya utilizado la expresión jenes equa, que es más a una cafetería, no sé. Que te deja con toda la calma del mundo y te desinhibe. Siempre me pongo a pensar en él y cada vez que voy allí. A solas con mis pensamientos que hay una espiral de culpabilidad con demasiada frecuencia. ¿No mantuviste el contacto con ella? Vale, esa es la siguiente pregunta. ¿En serio no la ibas a visitar, tío? Literalmente estás actuando como si estuviera muerta. Y no lo está. ¿No te gusta la gente con parches en el ojo? Podéis hacer rol de ser piratas, pero bueno, a lo mejor a no todo el mundo le gustan esas cosas. Nos distanciamos después de que ella ingresara en el hospital. Pensé en intentar hablar con ella muchas veces, pero no me atreví a hacerlo. ¿Cómo iba a hacerlo después de haber arruinado su futuro? Salvo que quisiera correr los 100 metros, vaya. Se ha jodido un ojo si es una putada, pero... ¿Podría ser peor? ¿Podría estar muerta? No exactamente por lo que estás pasando, pero yo también experimenté algo parecido hace poco. Has tenido que soportar ese peso durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso cambiará hoy. Ahora que estoy... ¿No nos contó algo en algún flashback de lo que quería hacer ella en su futuro? ¿Tenía algo que ver con usar sus dos ojos? Podría ser cosplay de Lila de Futurama, es verdad. Son todo ventajas, joder. Pero eso cambiará hoy. Ahora que estoy decidido voy a conseguir la resolución que merezco. Pero tienes que prometernos que volverás al de Blanco cuando todo esto acabe, ¿vale? Además... Sí, necesitamos clientes. Además, el café de anime es comparable al de Sojiro, tienes que probarlo. Estamos aquí. Tenemos los filtros, ¿por qué no se lo hemos hecho nosotros el café? Gelos, pero con ganas. Reservaré el tiempo para disfrutarlo de verdad. Pero primero tenemos que rescatar a Erina. Vamos a ajustar cuentas. Ahora que el monstruo y el reino han cambiado de aspecto, podemos ponernos con eso al turrón. Oh, Dios. La traducción se toma algunas libertades... interesantes. Por cierto, me vi recientemente que no lo sabía. En Amazon Prime, que tengo Amazon Prime, pero claro, casi no veo nada en Amazon Prime Video porque tampoco es que tengan gran cosa, seamos honestos. Vi que hicieron una nueva temporada de Humor Amarillo, pero ya no se llama Humor Amarillo. Y por suerte, hay dos opciones. Lo puedes ver con doblaje español, pero los dobladores no son los originales. Y original subtitulado. Menos mal que está la opción del original subtitulado. Porque intenté ver la versión en el doblador español y cinco minutos me saturé. Vamos, dije, no puedo. Pero sí, lo de al turrón es que literalmente era allí donde se usaba. Pero bueno. Lo de al turrón, súper típico. Pero ahora, ya digo, se llama Ataquesis Castle, que es el nombre original que tenía. Y digo, dios. Lo intenté ver doblado y digo, no puedo. O sea, me supera. El cuerpo lo está rechazando. Pero está menos mal que está doblado también en la versión original japonesa. Y digo, vale, pues ya está. Arreglado. Pero uff. Yo lo intenté, pero no pude. El doblaje original es que era muy mítico. Muy mítico. Vale, pues no sé si tenemos... Realmente creo que no hemos hecho muchas partidas de la última vez que fusionamos. No me han dado tampoco muchas personas. Así que a tomar por saco. Están los dos comentaristas originales, pero opacan los influencers contratados. No sé quién. Estaba... Creo que uno de los dobladores era Dani Rovira, ¿verdad? En la versión nueva. Pero es que no me hace gracia ese hombre. Y luego hay una chica que no sé quién es. Y no sé quién más. Da igual, no sé. Lo intenté ver cinco minutos y digo, no, no puedo. Además, hacen su propio doblaje. Es una adaptación, no es un doblaje. Es una adaptación. Realmente dicen lo que le sale de los huevos. Que era realmente lo que pasaba en el doblaje original también. Pero yo creo que los dos dobladores originales no están. No estamos hablando de eso, pero bueno. Malas traducciones tiene que ver. La discusión. Pero no, es una adaptación. Dicen ellos lo que les sale un poco de las narices. Porque los cinco primeros minutos lo comparas con los cinco primeros minutos de la versión original subtitulada y no tiene absolutamente nada que ver. Además, es que el humor japonés no tiene nada que ver con lo que luego hacen ni con lo que luego hicieron en el original tampoco. Pero bueno. ¿Volvieron a contar con ellos? Pues sería después de los primeros cinco minutos. Es el... Pero es una nueva temporada. O sea, es nuevo. De hecho, si lo veis, es entretenido porque es que en casi todos los capítulos hay algún español participando que digo, joder, macho, qué fuerte pegó. Que han ido ahí un montón de españoles esta temporada nueva de concursantes. Y uno cuando fue a hacer la prueba así al turrón y yo me cago en. Pero bueno, es moderno. O sea, es nuevo, pero las pruebas son las mismas y alguna nueva. Pero bueno, que está bien hecho, joder. Estaba chulo. A lo que íbamos. Es... Rovira, Eva Soriano y Jorge Ponce. Ni idea. Pero eso son... Bueno, da igual. Vamos a hacer la siguiente misión. Por Dios, historias. Hoy tenemos tiempos. No tenemos que limitar esto hoy. Tenemos que llegar al siguiente punto así de historia que pasen cosas que tienen que pasar ya enseguida. Pero estaba chulo, no sé. Lo vi porque, ya digo, en Amazon Prime tampoco es que haya muchas más of... Es que no sé. ¿Hay algún Amazon Prime que merezca ver? Literalmente vi eso que estaba y digo, anda, coño. No sabía que esto estaba aquí. Menos mal, algo para ver en Amazon Prime. Pues lo tengo nada más que por el Prime del Amazon. No por el vídeo, honestamente. Pero bueno. Cosas. A ver, yo es que Colombo ya me lo vi en Prime. O sea... Tiene muchas series antiguas. Eso es lo bueno. Eh... Seguro que me habéis entrado en razones y de... Ah, hostias. O. No sé, no voy a correr, tampoco. Eso es donde estoy ahora mismo. Eso es bien. Honestamente, todos estamos en el mismo barco aquí. Sí, quiero decir, no es como que nos estamos inundados a la miedo. Como Arena dijo, cuando uno de nosotros se sienta en la confianza, tenemos que entrar y proporcionar apoyo. Eso es todo lo que hay para eso. Gracias. Ahora vamos a ir. Vamos a salvar Arena y voy a lograr la escala con mi pasado. ¿Pero no estamos yendo al ático donde ya hemos estado antes? No me entero de donde han dicho que estábamos yendo. Pero vamos para allá. ¡Ah! Vale, ¿no es el ático? ¿Es como el de Van? ¿Eh? ¡Ajá! Eras la auténtica mala todo este tiempo. Lo sabía. Aunque estás sobando. Has perdió la oportunidad de hacer una entrada así a lo J-Bone. A lo malo de J-Bone. ¡Ajá! Esperaba con un gatico. O algo. Acurrucado encima tuyo. No puedes ponerme a esa pose así sin que sea ¡Ajá! Os estaba esperando y yo era la mala todo este tiempo, ¿no? ¿Esta es la sala del consejo estudiantil? No, esto es un desvano o algo así. Esto no tiene pinta. Es que no me he enterado de lo que habían dicho antes de a dónde iban. No es una revelación, ya lo sabíamos. Literalmente ya lo sabíamos de hace la misión anterior. Oh, una silla doble con otra silla debajo de detrás de la silla primera. ¿Por qué os sorprende? No es la primera vez que... ¡Nos mal! Están puestos los ojos negros. Lo habíais hecho bien hace un minuto. Ojos amarillos. ¿Por qué le habéis puesto ojos blancos? O sea, sí. El iris blanco y el este negro. Ahora, ¿por qué sí? Ahora, lo de que la sombra tenga ojos amarillos no es obligatorio. Si no recuerdo en personas que no existen ¿la sombra tenía ojos rojos? Ah, da igual. No me acuerdo. Puede que sí, puede que no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, Toshiro. Por cierto, creo que acabo de caer en la cuenta. La erina esta tiene también una... una pierna como con armadura y la otra no. Me parece que cuando el accidente se jode la pierna también puede ser. ¿Más vídeo? ¿No te lo se oí? No, Toshiro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La dolor y dolor de incessante y la sufrimiento de Edvendure es todo por ella El auténtico malo eran los amigos que hicimos por el camino, ya lo sabía yo ¿Más o menos? El auténtico malo con la obediencia ¡Para! ¡Para! ¡Para que cambiamos ese curso para ti ahora! Voy a tomar esta curva llamada Erinatua y la salvación así eternamente ¡Imposible esto se acaba aquí! Ya he spoileado que hay un cuarto mundo o sea que... Esto no se acaba aquí ¿Puedo hacer eso todo este tiempo? Pensaba que nos había hecho desaparecer ¿Es esto real? ¿Lo mejor que tienes que ofrecer? ¡Has caído en mi caída! 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 ¡Has caído! ¡Has caído en mi caída! ¡MASCAL! Bueno... Podría haberlo puesto todo en una misma No ha dicho que va a dejarla caer No que la va a estrangular Vale, se hace un sudoku Qué un esfuerzo No se va a volver a la vuelta Ahora, para la finalización Be agradecido, Toshiro Después de esto, nunca te harás el mismo error De nuevo Mieres, eres hermosa hermosa de Eri Natsuhara Toshiro Shiro, recuerda cómo se acabó en realidad. Lo que hicimos no fue un error. Pero no puedo luchar más. Sin embargo, no deberías negar lo que hicimos. ¿No? Viste, Kurano-san vino antes. ¿Kurano...? ¿Quieres decir que la broma de la broma? Ella se arruinó de vez y de vez. Ella realmente se siente culpable por la manera que las cosas se quedaron. Suas palabras exactas eran... Muchas gracias. En serio. Oh... Toshiro... Es extraño que pongan la cara detallada de repente. ¿Senpai? Entonces, al menos, eso es lo que quiero hacer. Tú eres tu propia persona, con tu propio futuro para encontrar. Pero... ¿Cómo mierdas, después de que te diga eso, al final hiciste todo lo contrario? Eso ocurrió en el mundo real, no solamente vale para este flashback. Pero... La esperanza que te dejó... Es todavía está aquí. Entonces, por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor, Toshiro... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Esto ya lo he vivido La implicación de que se sonroje Erina Es extraña Ahora veremos Ya, pero que le quites lo bailao Ya es verdad, Mayors No es demasiado tarde Vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me encargo Con este poder, no, con nuestros poderes Reversaremos la barrera, creo que quieren que haga el ataque A por todas Ah, por ello Toshiro, ah no O me parece Que creo que solamente puedo hacerle daño A la sombra con Toshiro O algo así, había alguna norma especial en este combate Pero lo he olvidado Pero tenemos daño todopoderoso Tenemos Con toda la gente que se ha acabado uniendo A los ladrones fantasma, ¿cuántos hay con daño todopoderoso, macho? Porque como no sabían Que elemento ponerle a todo el mundo, le pusieron daño Todopoderoso y ya está Ataque liberador Se me hace muy raro que le llames Ernesto, macho Y tenga esa forma, es que no Es que no Sí, me parece que solamente puedo herir Al malo maloso Con el nuevo Uh, que no sabía que tenemos un turno gratis aquí Ah, pero lo mato, no triángulos Hay que preparar triángulos A lo mejor el triángulo también le afecta Tú vas a ser el problema ¿En serio no ves a ese de ahí? Uh, estoy fuera del rango justito Preferiría no hacer daño amigo, pero si es inevitable Es inevitable Vale, Yusuke corre mucho más Eh, en otras palabras Preparemos triángulos Necesitamos un triángulo Y Ryuji tiene que ser parte de él Eh, Toshiro como funciona Es que puede Si él derriba a alguien Puede iniciar el triángulo Pero el triángulo sigue calculándose Con los otros tres miembros del equipo Pero puede ser un nuevo trigger del triángulo O sea, que lo inicie él Siempre que él es el que haya derribado Al que está dentro del triángulo Ah, necesito movimiento La única forma de La única forma de poder ser parte de este triángulo Sería Esto Porque Yusuke El triángulo va a ser malo Lo hagamos como lo hagamos, yo creo No voy a poder incluirte a ti Si a lo mejor empujo al enemigo de atrás No sé yo Eh, tiene que intentarlo Jojo, es inútil Ya, te he pegado a ti por accidente La prueba refleja nuestros ataques Tenemos que hacer algo con eso al respecto Primero, sí Usar al otro Yo me encargo otra vez A ver el barrio Aunque sea el último que haga Que sí, que sí Confirmamos en ti Usar los poderes de Toshiro Toshiro ya está usado Ahora estoy a otras cosas Estoy intentando hacer triángulos Pero no me sale Aunque sea mi libro del grandullón Que puede ser más pesado Ah, sí Realmente no te he utilizado a ti ¿Qué ventaja tenías Por quedarte esperando un turno? Ah, lo descubriremos Posibles triángulos, eh Ah, pero se van a morir No, vale Vale, a ver Uy Que la... Ah, espérate un momento Tenemos a por ellos Porque a lo mejor Como le derribo la barrera Tú puedes pegar Creo que Toshiro no puede pegar Cuerpo a cuerpo Es lo único Le podéis haber dejado un cuchillete O algo Cristal del renacer Un cristal que cura A los aliados cercanos Vale Se puede reparar Con ataque cuerpo a cuerpo Ah, me parece que esto es Que lo pongo en el suelo Y lo puedo mover de sitio Si le pego Como las cajas que hacíamos En alguna de las misiones Hagamos el disparo No, es imposible Alá, buena esa Toshiro Has atravesado la barrera No cabe duda De que esa cosa soy yo El símbolo Es el símbolo De mi debilidad Pero lo superaré Debo hacerlo Esta es la nuestra Ataquemos a la vez Ya Pero de nuevo Las normas triangulares Siguen Entrando en efecto La parte buena Es que como lo ha derribado Toshiro Puedo mover a todo el mundo A posiciones ventajosas Sin necesidad de perder Su movimiento Al iniciar la triple amenaza Ya que no la inicia La inicia Toshiro El que pierde el movimiento Es Toshiro El resto pueden volver A recolocarse luego O sea que Toshiro Con esa tontería Está chetillo En ese aspecto Iniciar los triángulos Con él es bueno Pero tampoco lo vamos A poder usar mucho Porque estamos Más o menos Al final del juego Aún queda algo Pero Más o menos Ya no queda muchísimo Muchísimo Tío de verdad Necesitas una persona Con más rango No quiero dispararle A los aliados Tola a veces Creo que no puedo Congelar a este tipo Pero 4-4-9 4-4-9 Quitamos lo mismo Os tomo un empujón Nos queda un live stream Que va Que va Que va Quedan varios aún Me ha hecho amnesia Espérate Ahora Realmente Te podemos pegar Como queramos ¿No? ¿Hacemos siempre uno más O no? No Creo que no Hacemos uno más Una lástima Pero al bollo Paliza La acción consecutiva Es un poco inútil No voy a poder utilizar habilidades Porque me ha hecho Me caguen Que le haga amnesia a este Justo es lo peor Que puede pasar Pos bufula Ah pero no se muere Porque historia Supongo que tendré que matarle Con el prota Bueno con este Claro Pero como no puedo Pues Ahí nos quedamos No vuelvas No vale No vale No vale Se ha vuelto a poner vida Extra ¿Cuántas veces me has obligado A repetírmelo? Lo has hecho por historia Te habíamos matado Las cuentas salían Salía el icono De que te ibas a morir Pero no No se puede morir de una Esa mujer Tienes que matarla Con tus propias manos Llámala por su nombre Ernesto Che Guevara Raro Digas lo que digas No podrás hacer Que mi corazón titubee Ah este es el Toshiro Bueno Que más da Bueno Malo Regular Es un político Bueno Bueno no puede ser Estás haciendo genial Toshiro Sus ataques están funcionando Para hacerle un agujero A la barrera Ah Y más enemigos Que literalmente dan igual Vale Tú Qué lástima No poder pillar A los dos grupos A la vez Me pregunto Si el ataque por todas Funcionará Porque técnicamente Participa Toshiro Hay una forma En la que a lo mejor Ah pero están en mal sitio Pero podría hacer juez fantasma Que derriba a los enemigos Automáticamente Pero están fuera De cualquier posible triángulo Están en una esquina No vale ¿Cómo les sacamos de ahí? He cogido a gente Que no mueve Técnicamente Si hubiera cogido a Haru Podría haberles hecho Sio Y quitarles de ahí en medio Qué mala pata Pero si hago esto Bailo con Gela Que quiero hacer triángulos ¿Qué parte de hacer triángulos No has entendido? Era lo único que podía Haber reaccionado Y haberse movido Le moveremos De la forma que sea Ah porras ¿El juez fantasma Crees que le hará daño También Al aliado? Estoy demasiado lejos No, no le hace daño Fantástico Alguno tiene que estar Dentro del triángulo No sé yo Si va a funcionar Creo que a lo mejor Si lo inicia Pero para iniciarlo Tiene que quitarle La barrera entera De todas maneras O sea que nada La barrera esta Me va a hacer la trama No tenían Al mighty Ningún De persona 5 Si ¿Cómo se llamaba El personaje De persona 5 Strikers? Ese tenía Todo poderoso ¿Verdad? Me ha vuelto A hacer amnesia Tío Qué pesado Qué haría el zorro Si pudiera curar Estados alterados No tengo curar Estados alterados Aquí no ¿Ves? Es literalmente La primera partida En la que lo necesito Y entonces Claro No lo tengo ahora A lo mejor Sería una idea Hacer emboscaditas Claro Que no estoy En mala posición Triangular Me he anticipado Yo ahí un poco Creo que va a congelar Porque no pone El área de efecto De cuando va a hacer El salto Vaya Joder Nada más que pegarle Al prota Qué mala Que sí Que sí Cambio de planes Parece que es garantizado La congelación Qué demonios Espera No Que no es aliado Que ese es el toshiro Falso Bueno No puedo disparar Necesitábamos a alguien Que cura Estados alterados No lo había anticipado Eh Sin tocar No No le puedo parar Verdad Es demasiado Estos enemigos Son irrelevantes Además están en buenas Posiciones triangulares Ahora es cuando Ah Era el último toque Claro De escena Es lo suyo Es lo que tiene Esta ni siquiera Era mi forma Final Muajajaja Soy definitivamente El jefe final De verdad Ya No Sabemos que no He's gone No He's still close Don't let your guard down People Is this an earthquake It's not ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh, los ojos! Toshiro deja de pensar cosas raras que seguimos estando en tu mente. ¡Es tu culpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor Ryuji hubiera venido bien aquí también. Es que hay muchos... grupetes. Eh... Pues a lo que íbamos 5.000 de vida. Esto va a llevar un rato. ¡Uf, estamos muy lejos! ¡Emboscada! Literalmente estoy a un cuadrado, yo creo, de poder atacar con la pistola. Míralo, sí, mira, se ve el rango este rojo. Ah, me están... No es el rango, me están bloqueando exactamente... ¡Qué mala pata! Por si aparecen enemigos, pero no sé si se invocaba ahora o luego. El gato sí que sabe correr, ¿ves? No hay problema. Algo de utilidad, Ana. Esto va a ser... Ir pegando poco a poco. De nuevo. Hemos salido... Y Toshiro aparece en un sitio fijo. Hemos salido en los peores sitios para no poder llegar a atacar. Toma, ¿queréis un cristal? No es que haga falta, pero... Oh no, ataque normalito, que realmente no quita gran cosa. Tiene varios turnos porque se cree un jefe y esas cosas, pero bueno, lo es. No quita suficiente como para preocuparnos. Vale, vamos a hacer nuestras cosas. ¿Qué quitará más? Es que esto no me cuesta PE. Usamos disparos, son gratis. Me tenéis que permitir un segundo, por favor. Perdonad. 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 Perdón, ya está Ahora que tenemos a Toshiro, no Siempre hay que ir con Toshiro El equipo es Tres personas y Toshiro Toshiro se acopla a todas ahora Por todas las que no fue antes Pero bueno, sigamos disparando Me parece que a lo mejor dejaba la gente muy junta No era súper óptimo Ojalá pudiera llegar a la cobertura Esa buena, pero Tío, ¿en serio? ¿Freila no llega? Gato, dime que no te das Gracias, Gato, vete a otra cobertura Es que necesito otro sitio Tío, ¿Freila no llega? Qué patético es Freila, ¿no? Y no lo vemos porque estamos en un ángulo extraño Y no puedo disparar, joder Aquí tampoco la ves, no te lo crees ni tú Eh, por ahora ahorraré Solamente dispararé, pero Joder A ver, otra emboscada Aunque no valga pana Ahora aparecen los enemigos Eh, estoy en una emboscada Estoy en una emboscada A lo mejor va a ser útil Esa esfera me da un mal rollo Que lo flipas Oh, vaya Tenía que estar en automático Eh, hay que romper la esfera Ah, mira Y los enemigos se ponen en estado a por ellos Automáticamente La coña es Si podemos hacer un triángulo Hacer un triángulo Pero bueno Como tú no eres parte de esto Puedes hacer ahí el monge Un rato A ver Nuestro triángulo ideal Makoto creo que se va a encargar un poco De pegarle a las esferas De hacer el triángulo Haru se puede quedar un poco más atrás Que con el rango que tiene el lanzagranadas Claro que Con lo que quita el lanzagranadas Creo que me puedo cargar las esferas Sin tener que hacer triángulos Pero bueno Es por pegarle otra vez a ella Y tú te esperas un segundito Gato Si lo has movido No me viene bien que lo muevas Pero bueno Joder Quería matarlo también En el triángulo Eso me pasa por abusar El arma de viento a veces es mala Pero ese tío lo metemos en el triángulo Aunque sea el último que hagamos Pero bueno La coña es hacer esto Ah no Si aparece Está por ahí acoplado El El tosido Es como Eh que yo también estoy en esta pose No me saquéis de cámara Por acercar al gato otra vez Y seguir a lo nuestro El gato con la movilidad que tiene No tiene problemas Desgraciado Pero bueno Romper la esfera Creo que le hemos quitado algo de vida Al jefe también Fien de ataque No está mal No está nada mal El lanzagranadas está chetillo Ya Tenía que haberte puesto en otra posición Lo mismo Tampoco quita mucha vida Como jefe tiene mucha vida Pero poco ataque Aparte Me da igual Nos curan A ver Makoto ¿Hay algún sitio donde la veas? Aunque no tengas cobertura Gracias por atacar Y eso Podría hacer Tengo el voltaje activado No lo estoy usando ¿Tú tienes voltaje? No No tienes voltaje Viento hace cambio Justo Es exactamente inútil Para ti Lo de la persona El Che Guevara Sí O sea Me pilló Me pilló Tardé bastante tiempo En pillarlo Digo Ernesto Qué revolucionario He con Ernesto Como no se le conoce Desde aquí No vemos De verdad Tío Ah no Espérate un momento Que tú seas la persona Que tú no puedes disparar Quédate en la cobertura Entonces Sí Y como la forma De la persona Tampoco tiene mucho Que ver Con quién es Vale Más esferitas Vamos a jugar A romper las esferas Otra vez Y por romper las esferas Hay que decir Hacer un triángulo Pero el jefe este Realmente no es complicado Es más Vamos a jugar A romper las esferas Es literalmente todo Vale De nuevo La misma estrategia Uno va por la izquierda Otro va por la derecha Y tú te quedas aquí Mirando Supongo Porque aquí Podemos hacer un triángulo Que incluya Las dos esferas Fácil Gato Y el estúpido Arma de viento Tío De verdad Te lo digo Necesito que estés Dentro del triángulo Hala Hablemos de triángulos Me gustaría Incluirte a ti también Dentro de este triángulo Un segundo Cuanto más enemigos me libre Luego nos van a estar fastidiando Y como están en posición vendío Eso es Incluir a todos Si es posible Y si puedo estar en la cobertura También para terminar Ni he hecho aposta El triángulo perfecto No existe El triángulo perfecto Podrían haberle cogido Una persona femenina También Por el Todo el tema De Erina Pero no O sea Como es su persona Es raro No pensemos mucho En cosas del Chebeo Ahora Oye pero Yo pensaba que romper estas esferas Deberían quitarle vida al jefe Pero no lo parece ¿Verdad? ¿Ha salido alguna escena En la que Las esferas al romperlas Le han pegado? O a lo mejor Al cargármelas con triángulo No le estoy quitando vida extra Si las dejo mucho tiempo Me parece que las esferas Explotaban Y me hacían daño a mi No me acuerdo No sé si lo llegué a probar Prefiero no recibir daño Si es posible Uno de distancia Para no poder atacar No me lo puedo creer Ataca Si las dejas mucho tiempo Obviamente es malo Pero no va a ocurrir Tengo el voltaje lleno De hace media hora Y se me olvida usarlo siempre Claro que Realmente los voltajes Que tenemos No son súper gran cosa Y notiza las unidades circundantes Y se las atrae el objetivo No me vale de nada A toda máquina No puedo usarlo contra el jefe El gato Vientos del cambio Creo que tampoco puedo usarlo Contra el jefe Pues ya hemos terminado Me guardaré el voltaje Por si hay que atraer A los enemigos Con Haru Más conocida como Fuka Ah no Espera No me dejes Esas manos gigantes Van a intentar aplastarnos Por lo menos se aprovechan Del hecho de tener Un jefe gigante Que use mecánicas De jefe gigante Parece que no puedes moverte Y eso Ya Tengo que romper Las cadenas Ah Ahora decides Que están lejos Para no poder hacer Un ataque en área Que pegue a todos Tus compañeros Ahora es cuando decides Que el daño aliado Está mal Ni siquiera puedo hacer Un map Si no me lo puedo creer A lo mejor Os puedo usar La invitación de la dama Para Ni siquiera lo puedo Solamente voy a romper Uno de los dos Con invitación de la dama Pero El rango Gato Están demasiado lejos Voy a tener que perder El turno Con todo el mundo Y vientos de cambio No llega También es mala pata En serio No llegas Con tu arma De pegar A la gente En área Increíble Bueno pues Liberar Cada uno A uno No Joana No es Juana De arco Joana Es la La que se disfrazó De hombre Para ser papa Y eso Aunque no sé Si al final Eso era verdad O no Pero bueno Aquí estamos bien Joana era la mujer Papesa Vamos Juana de arco No tiene nada que ver No es la persona De Makoto No hay persona De Juana de arco Que también hubiera pegado Bastante con la temática Pero no Pensarías Que sería Lo típico De usar Pero Para qué Pueden usar Al Che Guevara Y ponerle falda Adelante Nuestro 100% Legítimo Che Guevara Aquí Gato Te tenía que haber movido Al otro lado Me acabo de acordar Bueno Si o llega Las posiciones Que teníamos Eran buenas posiciones Estamos cambiando Ahora Y eso no Eso es bueno Oye ¿Quieres morirte? Por Por hacerme un favor Vamos Entregadme Las entregarte ¿El qué? Que el se ha arrebatado La vida Como el me ha arrebatado La mía No estás muerta Que no estás muerta Y no hagas cosas nuevas Ah Vale Ah Oye Eso no vale Eso no vale Cuidado Esas esferas Solucionan la energía A lo mejor Estas esferas Son las que si rompo Daño al jefe ¿Quién sabe De qué más Son capaces Destruirlas Y rápido Bueno Estamos todos A una distancia Razonable ¿No? Es que tener ataques En área Está cheto De hecho Podría a lo mejor Hacer Escudo Invitación De la dama Y le pego A todo Pero Curiosamente A los enemigos Les quito poca vida Esto está preparado Para que hagas un triángulo Esto es un triángulo Clarísimo Vamos Gato Tienes que volver Al lado Tuyo Porque te moví De posición Y no debería No Te alejes Mucho Por favor Bien No se ha movido Del sitio Perfecto Necesito Alguien Desprotegido Eso es Pues Ya estaría Gato Tú que corres más Vas a iniciar el triángulo Va a ser Tu rol Ahora 1200 Está mejor Aparte Derribamos Aparte Ernesto Ojalá Pudieras Atacar Desde aquí De verdad Sin tener que Venir a la zona Donde te pueden pegar Pero vea Quita lo mismo La pistola Yo creo No me hace falta Gastar Pea Ah bien Si se ve Aprovechémonos Buen jefe Muy difícil Creo que nos queda Otra ronda De que saque Las esferas Dios No se cansa De hablar Oracle Ay no me hace falta Hacer esto Eso es porque No me mejora Mis habilidades Tener que haber Mejoradas Las habilidades Mágicas Eh Que más da Mientras tengamos Triángulos Si te ataca Como si no lo haces Para lo que nos quitas ¿Cuánta vida te queda? Mil Literalmente Nos queda Una ronda De esferas Más Y se muere Así que Veste dando presita Hazla Porfa Ah es verdad Esta cosa Que hace a veces Oh no Ataque Eh Está haciendo Varias cosas a la vez Mira Quien ha aprendido A ser multitarea Bien Por ti Lástima Que te vaya A valir De poco Porque el gato Se puede poner En posición triangular Y a la vez Ayudar Y si no De nuevo Siempre podemos Iniciar el triángulo Con Toshiro O sea que Pero Makoto Viene por tu izquierda Y justo Cuerpo a cuerpo No es la respuesta No puedo atravesar No puedo atravesar Y así Se hace un Triángulo Tendrá que hacerlo Makoto Esta vez Pero el resultado Es el mismo Y ya está Como si no hubieras Hecho una Creo que nos cura Vida Creo que nos cura O a lo mejor Tiene que ver Con el color De la esfera Creo que romper Las esferas Nos cura Vida No me había dado cuenta O a lo mejor Es el efecto De hacer la ataca Por todas Por tenerte a ti Incluido Es que no No me acuerdo Cómo iba esto Pero estas no son Las esferas Que quiero Jope Está en su modo Desesperado Completamente Ya Vale A ver Gato Necesitamos De tus Y quiero incluir A todo el mundo Ya sabes Cómo funciona Esto Ups Hacer cuerpo A cuerpo Ah vale No pasa nada Me puedo volver a mover Digo Cambia mi posición Me falta Un milímetro Un momento Todo el mundo Debe participar En el triángulo Aquí hacemos Todos el triángulo O la puta El río Gato Puedes iniciarlo Tú Que te mueves Mejor Por si Volver al sitio Y eso Después Creo que Están todos Vale A lo que íbamos ¿Quieres hacer Tu otro ataque Que definitivamente Te muere Ya en cuanto Lo hagas Bien El gato La verdad es que Ha sido útil Traerlo a esta partida Se mueve Muy muy bien Molaría que más Que podiéramos Hacer un cuadrado Con Con Toshiro Pero En algunas formas En las que nos pongamos El juego A lo mejor No sabría calcularlo Y se lía parda Un cuadrado Es demasiado poderoso Confiemos En el triángulo Te voy a dejar aquí Porque seguro Que hay que moverte Para atrás otra vez ¿Cuánta vida te queda? Si se puede saber 152 ¿Y esto cuánto quita? 75 Vaya Por Dios Literalmente Le queda un ataque Pero nos tiene que hacer esto Claro Y ahora está cubriéndose O sea Que hay que terminar Con Hay que terminar Con los fuegos artificiales Estaba claro Pero esto Si lo hubieras hecho Hace media hora Te hubiéramos matado también Ya Pues a lo que íbamos Oh no Ahora está esto Más grande Va a ser más difícil De hacer Sí seguramente Ya verás Qué cacho de triángulo Para terminar Te vas a quedar Con el culo torcillo Gato ataque Triangular Más grande Más Eh Hay que incluir A todas las cosas Perfecto Ni he hecho aposta El triángulo definitivo Para acabar con todos Crítico 77 Ok Es una belleza Técnicamente No acabamos de hacer Tirarla por el barranco A Eri Esto no es Malo Para el trauma Bueno Da igual Buenos triángulos No acabamos de repetir La escena del tren Prácticamente Pero siendo nosotros La que damos el empujón Sí Se puede destransformar Cuando quiera Aunque Técnicamente Toshiro sea el protagonista El personaje importante En esto Es Erina Claramente Así que no podíamos Que queríamos Que tuviera una persona Pero a la vez Que esta siguiera Siendo esta Así que Todo vale Y a la vez Eres el Che Ya Son muchas cosas Juntas De su corazón Una mani Tío No Son conceptos Nuevos Para ti Lo de siempre Vamos Es el poder Del Che Ahora Vámonos Por ahí A acabar Con el capitalismo Venga Si es el Che Con tetas No hay nadie A salvo De las anime Polleces Literalmente No hay nada Sagrado Sobre todo No quería Que te pusieras Traje De ladrón Por cierto El auténtico Giro de guiones A ver si alguien Lo podía haber adivinado También Seguro que nadie Se le ocurre Fue ese auténtico Malo Eh mira El auténtico Malo Era Un dios Random Que pasaba Por allí Literal Es literalmente Otro dios Más Siempre Hay algún Dios Por ahí Metió Es lo de siempre Es un persona Este juego Probablemente Tiene que estar Ahí arriba En uno de los juegos En los que es más fácil Predecir los giros De guión Es como Eh no El malo De este mundo Es este profesor Aleatorio Que nos acabamos De inventar Si claro Por eso no Dicen el nombre De los alumnos Si seguramente Sea eso Ah no Pero mira Erina es a la vez La persona Y la antigua Compañera Y no se que Lo que no me esperaba Era lo del Che Guevara Eso me pilló Eso me pilló De improviso ¿Ves? Pero eh Pero ¿Quién es el auténtico malo? Pues algún puñetero dios Como siempre Un dios que dijo Ey si me meto en la cabeza Del tío este ¿Qué pasa? Uh vamos a tocar A ver qué ocurre Si no Y como todos los spin-off Igor está Pero es que vamos a ver Igor está literalmente Hurgándose la nariz En su casa Pero con la cachonapia Que tiene Es una cosa Que tiene que llevar tiempo O sea La logística De todo el proceso Tiene que ser Entretenido O sea que No me extraña Que esté tanto tiempo Sin aparecer Eh Bueno tío Mira déjate de cosas Y vamos a lo que íbamos ¿Qué pasa? Agreed First off Why don't you tell us Who you are I Am a being born A prayer for peace An instant Manifest In all Wish safety From calamity As surge It is my duty To eradicate What some May God Will Will Revolver True Will To All Con In To In So Y nos protege en contra de nuestra voluntad. Entonces este es el dios de la... Es el dios de que más da. Es un dios que pasaba por ahí. Literalmente va a ser un dios que va a pasar por aquí y le vamos a patear el trasero y al día siguiente nos vamos a ver olvidado de él. Yo ya no me acordaba de la forma que tenía. Que es la estatua de la libertad un poco, pero... Pero angelical. Un poco ahí tienes razón, ¿vale? Eso te pasa por imaginarte al Che Guevara de esa manera, tío. Lo tuyo no puede ser bueno. Le falta volumen a todo el mundo en estas escenas y no sé por qué. Además, como hablas y... No se entiende. Leer los subtítulos, ¿qué más da? No se entiende. En lo que haces, podrás estar deslizados de las memorias trágicas que has experimentado aquí y regresar a la tierra que conoces. Así que estás diciendo que si Toshiro san abandona el poder de su persona abastecido, vas a retirar sus memorias de este mundo y le enviar a la verdadera. Si solo hubiera sido un dios y no será el último, pues técnicamente esto ocurre antes que el Strikers. Técnicamente esto ocurre antes que la parte del Royal, ¿no? ¿Esto ocurre después del Royal? Técnicamente puede ocurrir en cualquier momento. No nos dicen en qué momento ocurre. Simplemente estábamos en el... en el... en la cafetería y es como, eh, vamos a un mundo misterioso. Ah, no sé. Irrelevante. Un dios más, un dios menos haber derrotado. No sé, Jenna, pero... No sabemos que es posjefe final porque está a la venza. Pero no sabemos si es pos-royal. Ah, da igual. No sé, lo que dice que era ridículo. No puedo confiar los peces que se retiró tan bien. No sé por qué es exactamente. Pero creo que su poder es el real. Y eso es extremadamente fascinante en la arena. Creo que eso es verdad. Quizá estoy siente una desaludadía. En el caso de Salmael, soy la razón por la que esto sucedió en el primer lugar. No creo que todo lo que dice era verdad, pero... No diré que no estaba preocupada por eso. Sí, sí. Exactamente. Espera. Sí, sí. Toshiro, estoy tratando de ser serio aquí. Solo digo que... meeting the head of Hancho parece que te ha hecho inusualmente meek. Pero hey, tal vez que intentes aceptar su ofreo de salvación. No, eso no es lo que... Tú calla y ponte un traje de ladrón. Aunque antes han dicho, y bien dicho, que es un político. O sea, que el traje de ladrón ya lo lleva puesto. Literalmente no puedo contradecir esa lógica de ninguna manera. Así que vamos para allá. Ahora... La cicatriz que le han puesto en la mano, macho. Parece que se le salieran los pelos ahí. Se está convirtiendo en hombre lobo o algo así. Pero bueno, ahí lo dejo. Ahora vuelve a ponerte el guante, porfa. Por cierto, creo que no me dejan ni elegir. Yo quería ver algún final malo. No. No creo que eso ha cambiado desde que llegamos a este mundo. En realidad, creo que estamos más firmes en nuestra resolución ahora. No. En serio, no entiendo la naturaleza de este nuevo poder que me desperté. Pero lo que estoy seguro es que eres la manifestación física de la corrupción dentro de mí. No. 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 Por supuesto. Lucharemos mano... ¿Cuál trato, tío? En serio. Lucharemos mano a mi manita... Buena pregunta, Ryuji. Pasajeros al tren... ¡Qué oportuno! Sí, es un poco... ...el Polar Express. Morgana, tú naciste en la sala terciopelo y eso... Llega un punto en el que tienes que dejar de preguntar esas cosas. Simplemente aceptarlo y decir... ...ok, la sala terciopelo ahora es un tren. Vale. Y seguir con tu vida. La he conocido más cuando era dos personas... ...pero por no entrar tampoco en el tema así. Es mucho mejor prejuzgar a la gente... ...pero no decirlo en voz alta. ¿Qué decisión? Gato, no te has dado cuenta. Esto es pero otra manifestación de la habitación de Velvete. Pero... ...y por qué se asumió su forma actual... ...seguro en su estado volatil... ...franquilmente hablando... ... incluso yo no tengo esa respuesta. En cuanto a eso... ...a plástica de preguntas preocupantes... ...no se siente como el momento correcto... ...pero puede viajar en el tiempo... ...esa es la pregunta. ¿La decoración por lo menos? Técnicamente es parte de tu personalidad. Eh, lo de siempre. ¿Te importa hablar con ellos? ¿Qué clase de...? Próximo destino... ¡Adiós! De nuevo. Nada nuevo. Todo normal. Has desbloqueado una fusión de personas especial... ...y este va a ser el punto para guardar, creo. Y la cantidad de personas que puede llevar a su vez a 30... ...no se veía que teníamos un límite. Ok. Lo dejaremos aquí... ...y el próximo día... ...nos vamos en el tren espacial... ...a ver... ...a Dios. Ahora... ...ojalá fuera solamente pelearse contra Dios y eso... ...no, es un mundo entero... ...y cuando digo entero... ...es un mundo más corto... ...pero las peleas son un poco cansinas... ...es un mini mundo... ...pero... ...eh... ...sí hay más botones... ...esa es la cosa. Lo que quiero decir que... ...ya queda poco... ...pero por lo menos quedan dos... ...puede que tres live stream aún, eh... ...esto aún queda más de lo que parece. Aún es técnicamente un mundo... ...creo que es más corto... ...pero es bastante combate... ...sin mucho argumento... ...el argumento ya está prácticamente visto. Nos queda pegar una pata en el culo a Dios... ...y decir, bueno, y no vuelvas... ...y ya está. Pero eso es más o menos... ...ya no queda mucho de historia a historia. El tercer mundo, como ya digo... ...era mucho más historia... ...y la historia... ...la parte interesante está aquí. Lo que viene... ...es más rollo... ...porque es menos historia y es más... ...pues lucha porque sí. Ah, pues vale. Y ya está. Y los combates son un poco más larguillos... ...y cancinetes. Pero bueno, guardemos otra vez... ...solo porque sí. Ya queda poco. Y ha sido muy chuchuchuli. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós.